Me voy a mirar, este sentimiento, se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja para Hinchas de Verdad. Hola, un saludo para todos, aquí comienza Furia Roja TV, el programa 100% de la América para Hinchas de Verdad. En esta época de pandemia, por favor, si usted puede, quédese en casa, Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña. Empezamos con las noticias del campeón de Colombia, esta semana es clave para América, en este momento el equipo rojo todavía no tiene técnico en propiedad, sigue trabajando Gerson González como encargado, está Gerson como técnico encargado y su mano derecha, el preparador físico, el profesional Roberto Carlos Martínez. Esta dupla estará encargada hasta que llegue el nuevo cuerpo técnico para el campeón colombiano. Por ahora hay una gran expectativa porque este sábado, 27 de junio, hay reunión, asamblea de clubes en la Di Mayor, 10 de la mañana. Y América ha pedido cambiar el reglamento del campeonato con un solo objetivo. ¿Cuál es? Pues que el técnico argentino Juan Cruz Real se pueda sentar en el banquillo, porque en ese momento, como está la reglamentación del fútbol en Colombia, un técnico en un mismo campeonato no puede dirigir dos equipos. Juan Cruz Real ya dirigió, en el primer trimestre del año dirigió Jaguars de Montería y ahora dirigiría a la América. Si cambian el formato o cambian el reglamento, perfecto, bien por América, porque el argentino que es el elegido se podría sentar en el banquillo. Si no cambian el reglamento de la liga colombiana, pues entonces le tocaría a América jugarse la siguiente papeleta. Contratar a Juan Cruz Real, pero que él dirija de la tribuna y en el banquillo o en la raya tendría que estar el asistente técnico, en este caso, en este momento, Gerson González. Así están las cosas por el lado del director técnico para América. Ahora, el movimiento de jugadores, Michael Rangel, le quedan pocos días, cinco o seis días de contrato con América, hasta el próximo día, martes 30 de junio. Hay una oferta muy interesante de Estados Unidos, de la MLS. América recibió múltiples propuestas por el delantero, el número nueve goleador, pero hay dos o tres que, digamos, son las más llamativas para América, que son la MLS, el fútbol de Brasil y México. Una de esas tres podría ser el futuro para Michael Rangel. De lo contrario, el jugador tendría que regresar al junior de Barranquilla, que es el propietario de sus derechos deportivos. Y antes de ir a la primera pausa, también hay que decir que en la presente semana llegó un ofrecimiento del fútbol de Alemania para Duván Vergara. Son ofrecimientos, son ofertas que aparecen en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia mundial, y América analiza si con Vergara o con Rangel puede hacer una transferencia en próximos días. Usted puede hacer publicidad en Cali, en cualquier comuna de la capital vallecaucana, con Perifoneo, Carro Vallas, Perifoneo, que es tan importante para las comunas en Cali. Marque ahora mismo el 334-4672 de Maxi Ventos Quique y Neal Televisión en Cali. Una pausa y ya regresamos. Laboratorio Acacias IPS SAS, con certificado de calidad ISO 9001, comprometidos con la salud y bienestar de todos, ofrece sus servicios de laboratorio clínico de baja y alta complejidad a sus usuarios. Y ahora tiene a su disposición la prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19. Quédate en casa, solicita tu servicio a domicilio. Dirección, calle Quinta C, número 42A15. Teléfono 486-3686, extensión 100 y 101, Barrio Tequendama. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' olvidar y pa' sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, para hacer lo mejor. Que rico café, hey. Tomemos todo junto. Colombia. El café es una energía, unido con esa bronzita. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Quédate en la ropa. Seamos amigos. Quédate en la ropa. Tomémonos un tinto. Quédate en la ropa. Seamos amigos. Quédate en la ropa. Quédate en la ropa. Pasamos sus videos de VHS, Beta, Video 8, Minidivi a DVD. Teléfono 334-4672. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Furia Roja TV. Así nos ubican en las diferentes redes sociales. Furia Roja TV para Twitter, para Face, para Instagram y en el canal de YouTube. Gracias a todos los seguidores de Cali, de Colombia y a nivel internacional. Más de América. Por ahora el equipo sigue trabajando con la aplicación vía Zoom. Tienen un total de 30 jugadores. En ese listado de 30 hay una novedad. Primero que no está el capitán Juan Pablo Segovia. Segovia tiene el contrato suspendido, congelado. Y hasta que no solucione el tema laboral y contractual, él no se suma a los entrenamientos virtuales de América, que ya llevan ocho o diez días trabajando con Gerson González como técnico encargado. Entonces, Segovia es un tema que tiene que resolver Segovia con Tulio Gómez y con Mauricio Romero, el presidente del equipo. Por ahora, Segovia trabaja aparte. Digamos que está separado, ¿no? Trabajando de manera individual hasta que no resuelva el tema contractual y laboral. La novedad también, al no estar Segovia, llegó un jugador que estaba en Francia y se sumó al trabajo de América. Y es Luis Sánchez, ¿lo recuerdan? El jugador que hace un año en el Pascual le marcó un golazo, una joya de gola Jaguar de Córdoba. Él estuvo en el segundo semestre de la temporada pasada, 2019, estuvo en Francia, en el San Etienne, pues regresó hace un mes a Colombia, estuvo pasando cuarentena 14 días en Bogotá, volvió a Cali y ya se sumó a los entrenamientos virtuales con América. También, si cambian el reglamento del campeonato colombiano, América está pensando con seriedad a este chico Luis Sánchez, buen volante, dejarlo, inscribirlo antes de mayor para que pueda jugar con América el resto del torneo hasta el mes de diciembre. Así las cosas, entonces, pues unos llegan, otros se van. En ese caso, el que llegó fue Sánchez, desde Francia y con el objetivo de quedarse en América. Y el por ahora, el que está por fuera, es Segovia. Eso sí, con Segovia tratando de arreglar su parte de contrato, porque él tiene un contrato vigente con el equipo Escarlata hasta diciembre del próximo año. Estas informaciones, a nombre del laboratorio Acacias en Cali, marca el 4-86-36-86. Tenemos las pruebas del coronavirus. Marca Extensión 100 y 101. Igualmente, con Neal Televisión y Maxi Eventos Quique en Cali. Publicidad en perifoneo. Llame ahora mismo, 3-34-46-72. Maxi Eventos Quique, Alianza Estratégica con Neal Televisión y consigo una publicidad buena y a precios favorables en Cali. Y también estamos con Café Águila Roja, que bien cae a esta hora, un exquisito tinto de Café Águila Roja, calidad certificada. Pausa y regresamos para terminar con estas informaciones importantes de la América y del fútbol colombiano. Laboratorio Acacias IPS SAS, con certificado de calidad ISO 9001, comprometidos con la salud y bienestar de todos, ofrece sus servicios de laboratorio clínico de baja y alta complejidad a sus usuarios. Y ahora tiene a su disposición la prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19. Quédate en casa. Solicita tu servicio a domicilio. Dirección, calle 5C, número 42A15. Teléfono, 486-3686. Extensión 100 y 101. Barrio Tequendama. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' olvidar y pa' sentir. Vamos café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico café. Hey, tomemos todo junto. Colombia. El café es una energía unido con el sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Quédate en la moda. Seamos amigos. Allá en la moda. Tomémonos un tinto. Quédate en la moda. Seamos amigos. Tocé en la moda. ¡Tocé en la moda! Pasamos sus videos de VHS, Beta, Video 8, Minidivi a DVD. Teléfono, 334-4672. Acá en Furia Roja Televisión. Gracias a todos los hinchas de América. Ya saben que en Twitter somos arroba furiarrojatv en Instagram, arroba furiarrojatv2008. Y nos siguen en todas las redes sociales de esa manera para que 24-7 podamos interactuar y conocer las mejores noticias de América y de la Liga Colombiana. La gran expectativa que tenemos los periodistas y todos los que hacemos parte de la carpa del fútbol en Colombia es la reunión de Di Mayor de este próximo día sábado a las 10 de la mañana. Primero porque hay un incumplimiento, ¿no? Se esperaba que llegaran los derechos de televisión que estaban avaluados en 60 millones de dólares que iban a entrar para patrocinio del fútbol colombiano. Le iba a llegar ese dinero a los clubes. Ese plazo que había para que llegara ese dinero se venció. El fin de semana pasado, el 20 de junio, la plata no apareció. Y dicen algunos presidentes de clubes, los que hacen parte del grupo opositor, que ese incumplimiento, esa mala administración de Jorge Enrique Vélez haría que el señor Vélez, el presidente de la Di Mayor, se cayera o saliera de su cargo. También hay otro punto de vista es que si el señor Jorge Enrique Vélez no renuncia al cargo de la presidencia de la Di Mayor, pues lo estarían denunciando por mala administración o malos manejos. En fin, va a ser muy interesante. Y se puede armar, digamos, una polémica, una controversia, el próximo sábado en esa Asamblea de la Di Mayor, que es vital. Van a estar los 36 equipos, los 20 de la A y los 16 equipos de la B para resolver muchos temas del fútbol colombiano. A saber, faltan temas. Uno, los protocolos. ¿Quién va a financiar el protocolo del fútbol en Colombia? Dos, ¿qué formato de campeonato vamos a tener? ¿Vamos a empezar desde la fecha número 9 o borrón y cuenta nueva y tendremos un nuevo campeonato desde el 1 de septiembre? Tres, ¿dónde vamos a jugar la A y dónde vamos a jugar la segunda división? Se dice que la A se podría jugar en Medellín o en el eje cafetero, en el triángulo del café. Y la B, dicen algunos, que jugarían, se jugarían en el departamento de Santander en tres estadios. En el Bucaramanga o en el estadio Bucaramanga Alfonso López, en el estadio de Florida Blanca y en el estadio de Barranca Bermeja. Todas esas situaciones, todas esas expectativas y digamos esas incógnitas interrogantes lo vamos a resolver a dilucidar cuando termine, mejor el día sábado, la asamblea extraordinaria de clubes del fútbol en Colombia. Hay mucho tema, mucha tela donde cortar y mucho tema por resolver en Colombia. Y estaremos muy pendientes de América, porque América es el equipo en Colombia que propuso cambiar el reglamento. Y si lo propone es porque América quiere hacer dos, tres movimientos. Uno, poder inscribir de manera oficial a Juan Cruz Real. Y dos, contar con el regreso y con el contrato de ese chico Luis Sánchez que el año pasado jugaba en Francia. Y en ese momento solamente entrena de forma virtual con América. Señores, muchas gracias. De esta manera cerramos esa información deportiva de Furia Roja Televisión. Recuerde, quédese en casa. Por favor, si usted puede, quédese en casa. Que Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompañe. Seguimos interactuando con ustedes a través de todas las redes sociales. Y recuerden, es el momento de tomarse un exquisito tinto de café Águila Roja, Calidad Certificada, Laboratorios Acacias, IPS, vacunación en Cali. Si usted tiene alguna duda en su casa, en su empresa o en su oficina, pues llame ya y solicite el servicio de la prueba del COVID-19, el coronavirus. 486-3686 de Laboratorios Acacias en Cali, barrio Tequendama. Y la publicidad, el perifoneo por cualquier barrio o comuna de Cali, lo consigue con Neal Televisión y con Maxi Ventos Quique en el 334-4672 en el barrio Cristóbal Colón de Cali. Nelson Sánchez, Cámara Producción. Muchas gracias con ustedes, JJ El Tigre Morales. Cerramos. Está en Furia Roja TV, 12 años al aire. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Furia Roja, para hinchas de verdad. Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero el campeón.